FIGURA ARTÍSTICA LEVÁNTELA FIGURA ARTÍSTICA LEVÁNTEN A ESTE GORDITO DE CAMISA AZUL Ese que está ahí, a ese que está ahí LEVÁNTENLO, LEVÁNTENLO ENTRE TODOS LEVÁNTENLO ¡Ay, pobrecito gordito! LEVÁNTENLO Y HÁGALO QUIDAR LEVÁNTENLO ¡DARMASÉ! Tú vas a ir, tú vas a ir Tú vas a ir, tú vas a ir Así es Es, de la bolada Vengo, dicen que das pie de roble Me dicen que soy hermiero Porque el chifló y se para Si les aviento el sombrero Ya verán cómo repara ¡Ay, ay, ya! ¡Mamá, por Dios! Porque es que ahora yo vengo Que me sigan la tambora Que me tomen el que lide Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le brinco ¡Ay, ay, ya! ¡Mamá, por Dios! Me dice enamorado Pero de eso no lo tengo A mí me dice en el dedo Pero con suerte Porque si me canta un baño Yo no le salgo a la muerte ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Mamá, por Dios! Por Dios que ahora yo vengo Que me sigan la tambora Que me tomen el que lide Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le brinco ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! se rompen las olas y busquen una que antesona y que no tenga marido, tal vez soy comprometido cuando resulte la boda. Ay, ay, ay.